... Hola que tal, bienvenidos a una nueva edición de Info Pilar en este día lunes 27 de junio del 2022, vamos a estar repasando una hora con todo lo acontecido en el partido de Pilar, con todo lo que ha sucedido durante esta jornada, también lo que ha pasado el fin de semana, como siempre, por la pantalla de su canal 7 o el 40, aquellos que tienen decodificador digital, por la señal de cable de telered, y si no nos busca por la plataforma de YouTube, nos busca por Canal Pilar, y ahí tiene todos nuestros contenidos, recuerde que puede ver toda nuestra programación, las 24 horas, por esta plataforma. También se puede informar las 24 horas en nuestra web, en www.canalpilar.com.ar, si no se puede comunicar con nosotros a canallocalpilar.gmail.com, en Facebook nos buscan por Canal Local Pilar, en Twitter, arroba Canal Pilar, y en Instagram, arroba Canal Pilar. También destacar que estamos en Ipoli, Triboyen, 6.55, frente a la plaza 2 de octubre en el edificio de la ciudad italiana. En materia informativa, vamos a estar dando cuenta de que han bajado los casos de COVID, según se pudo informar desde la Secretaría de Salud, así que vamos a estar con los detalles. También vamos a estar con el aumento en escuelas privadas, las que están subvencionadas, vamos a estar con los detalles porque el Gobierno Nacional autorizó este aumento, y vamos a hablar de los números que se vienen con estos aumentos, tanto ahora como también se prevé otro en septiembre. En el plano deportivo, vamos a tener gran victoria, Real Pilar, 2 a 0, frente a Verazategui, vamos a repasar los goles de visitante, un partidazo para el Monarca, y también el segundo puesto y podio para Matías Rossi, en Turismo Carretera, con su Toyota. Pero vamos a ir a un informe que tiene que ver con la baja de casos de COVID. COVID, salud de Pilar asegura que hay un franco descenso de los contagios. El titular de la cartera sanitaria expuso que se está saliendo de la cuarta ola, aunque recomendó que se mantenga actualizados los esquemas de vacunación y medidas preventivas, afirmó Pilar de todos. Desde la Secretaría de Salud de Pilar aseguran que los niveles de contagios por coronavirus en el distrito, al igual de lo que ocurre en el país, se encuentran en franco descenso. Los datos publicados no se actualizan desde hace 20 días, pero ya mostraban en efecto una fuerte tendencia hacia la baja. El último promedio de contagios diarios se ubicaba en 50, el 6 de junio, cuando una semana antes estaba en 100. Estamos en un franco descenso de la curva de contagios y en la salida de la cuarta ola por los números que se registran en las últimas semanas, expuso el Secretario de Salud, AFM Studio 2. Hay que estar alerta, tomar precauciones y monitorear muy de cerca cómo circula el virus. Esta cuarta ola no ha generado casos graves. No hemos tenido internaciones con complicaciones en el sistema hospitalario. La vacunación generó una inmunización para evitar casos graves de internación. Calimberti, no obstante, expuso que es clave mantener caudas preventivas para evitar la enfermedad, a vida cuenta que el COVID ha demostrado que se comporta en oleadas. En otro orden de cosas, vamos a ir a lo que anunció el Presidente de la Nación esta mañana, en lo que fue en una forma virtual, participó de la cumbre de jefes de Estado número 14 y esto decía. Estamos honrados por la invitación a esta reunión ampliada de los BRICS. Aspiramos a ser miembro pleno de este grupo de naciones que ya representan el 42% de la población mundial y el 24% del Producto Bruto Global. Argentina. Somos proveedores seguros, responsables de alimentos, reconocidos en el ámbito de la biotecnología y en tecnología logística aplicada. Esto significa que no sólo somos capaces de producir y exportar alimentos, también sabemos suministrar servicios y formar especialistas para que otros países hagan crecer su eficiencia productiva y mejoren así la calidad de vida de sus habitantes. Tenemos grandes recursos energéticos, contamos con la segunda reserva mundial de Shell Gas y la cuarta de Shell Oil. Los BRICS constituyen una plataforma con enormes capacidades para discutir e implementar una agenda de futuro que nos lleves un tiempo mejor y más justo. Argentina quiere sumarse a ese espacio y brindar sus aportes como integrantes del mismo. Vamos a ir a otro tema y tiene que ver con la gran victoria de Real Pilar. Real Pilar, el Monarca consiguió una victoria importante ya en lo que fue la segunda fecha de clausura de la primera C, venía de empatar de local frente a Luján y ahora consiguió dar el golpe en La Ferrere con goles en el segundo tiempo. A los 30 y a los 35, pegaditos, un gol de Manuel Cordovilla y el segundo de Miguel López. Vamos a repasarlo. Para mí lo cargaba Zilliman a Tossi, que siga dice el árbitro. La cambian para Tossi, va a encarar el número 16 de abajo Zilliman. Buen enganche de Tossi por el medio Cordovilla, ya pisando el área, viene para Cordovilla. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Monarca! ¡Gol de Real Pilar! ¡Gol de Real Pilar! ¡Una buena pelada de Tossi! ¡Centro y corre de Viola! ¡Baldazo de Aguafí en La Ferrere! ¡Gana el Monarca! ¡Gana Real Pilar! ¡1 a 0! Bueno, vamos a darle a la derecha a Tomás Arrotea, porque los cambios a Real Pilar le hicieron muy, pero muy bien. Y recuerdo que en el primer tiempo, Pablo Sager dijo ¿Y qué pasa si entra Santiago Tossi? Bueno, Santiago Tossi descontroló a la defensa de La Ferrere. Salió muy lejos Mulassi a marcarlo justamente al hombre que lleva la camiseta 16, el desborde por el sector derecho. Y en el lugar donde tenía que estar Mulassi apareció Cordeviola muy solo. Un gol realmente muy bueno, un cabezazo magnífico del número 9. ¡Oh, Termin de vuelta! Ahora, Tossi, y ahora encara López, y lo ve a Tossi, se va para el gol, se va para el segundo habilitado, y lo ve a López por el medio, va para el 10, se está el segundo. ¡Gol! De Real Pilar, Miguel López, contra Furibunda, letal, del conjunto de Real Pilar, el gol vino desde el banco con Tossi, López pone el segundo, Real Pilar 2, La Ferrere y 0. Bueno, otra vez Tossi, que lo dijimos, Tossi entró para romperlo a La Ferrere. Muy bien Tossi, ¿no? Porque el pase era para Cordeviola, que estaba en posición adelantada, no así Tossi. Otra vez lejos la defensa de La Ferrere, que perdió, se le quemaron los papeles, ¿no? El centro, bien, ¿no? Porque no fue atrás, fue en el lugar preciso para que Miguel López definiera cuando el terreno de juego era complicado. Lo gana muy bien Real Pilar. Gran victoria de Real Pilar, una cancha muy difícil, como la cancha de La Ferrere, así que está entonado. El Monarca, que había hecho un muy buen torneo en la apertura, se pinchó al final, pero ahora está retomando con algunos cambios, algunos refuerzos, pero que además se hizo fuerte de visitante y seguramente la próxima va a ser en el Carlos Barraza de local. En cuanto al fútbol, la Liga Escoherencia, Unión ganó y se mete en el cuarteto de punta. Estamos hablando de Unión de Delviso, derrotó 3 a 0 a San Alejo. Los Delviso marchan cuarto en la división A con 26 unidades. Derqui perdió 2 a 0 con José de Paz y La Sonia está como líder junto a La Fraternida. Nos vamos a la pausa. Quédese, que enseguida regresamos. Pradecon, industria y distribuidora siderúrgica mayorista. Fabricamos y distribuimos productos de acero argentino de la más alta calidad para todo el país. Chapas, hierros, mallas, tubos y caños. Fabricación de perfiles estructurales y perfiles para la construcción en seco. Servicio de corte, planchado y flejado de acero. Conformamos chapa U45 y pilotes de hierro. Para más información visita nuestra web www.pradecon.com.ar Pradecon, le damos vida a la cero. Defensoría del Pueblo de Pilar Juan Manuel Quintana, defensor del Pueblo de Pilar Atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas En nuestra nueva dirección Fermín Gamboa 430 Pilar Defendemos tus derechos 0230-427-7330 Defensoría del Pueblo arroba pilar.gobo.ar O a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Ahora podés pagar tu factura de telered con Mercado Pago Con tarjeta de crédito en cuotas y sin interés A través de nuestra sucursal virtual Telerred Más conectados Transur, Sociedad Anónima Es una empresa que se dedica a brindar servicios de higiene urbana y medio ambiente Nuestro compromiso es lograr la eficiencia en el servicio Cuidando y preservando el medio ambiente en el conjunto de nuestras actividades y operaciones Transur, Sociedad Anónima Al servicio de la comunidad Son en losmastecos Estor, Sociedad Anónima Arroba Inoce Coraz depart Enzimas Unmastecos Acuja de Enzimas Cuatro Cuatro Acuja de A ¡Suscríbete al canal! 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 en cuanto a las responsabilidades políticas. No puede ser que Dualde, que fue el que dio la orden de la represión, se ande paseando alegremente por todos lados y dando incluso observaciones políticas, intentando explicarle a otros dirigentes qué hacer en cuanto a la política. Se tiene que terminar esto en la Argentina, porque peligrosamente hoy vemos un discurso bastante parecido. No es lo mismo porque las organizaciones hoy somos mucho más fuertes y no nos van a pasar tan por encima como nos pasaron en aquella jornada. Pero es muy preocupante que desde la dirigencia política sigan con un discurso muy parecido del que había en aquella época, estigmatizando a los dirigentes y a las dirigentes sociales que se organizan en los barrios, planteando que no tienen capacidad para hacer política, planteando que se extorsiona a la gente. Era exactamente el mismo argumento que utilizó Dualde y los medios de comunicación en aquel momento para reprimir. Después los muertos los pone el pueblo, como siempre, y nadie se hace cargo de eso. Así que desde ese punto de vista, es muy importante recordarlo para que los argentinos y la política no cometamos el mismo error y sobre todo la gran reflexión, el enorme avance que ha habido y el enorme empoderamiento que ha habido desde esos masacres que pasó hace 20 años hasta hoy. ¡Darí Maxi! ¡Darí Maxi! ¡Darí Maxi! ¡Darí Maxi! ¡Darí Maxi! ¡Darí Maxi! Vamos a ir ahora a distintas noticias breves, tienen que ver con un accidente ferroviario, un conductor herido... Perdón, un joven se arrojó al paso del tren, ocurrió en la estación de trenes de Manuel Alberti, sufrió golpes y heridas y tuvo que ser hospitalizado. Ahora sí, otro de los temas tiene que ver con un accidente, el conductor herido tras volcar en la banquina, ocurrió a la altura del kilómetro 55 de Panamericana, perdió el control del auto por causas que se desconocen y sufrió politraumatismos. Ahora vamos a volver al ámbito del deporte, pero esta vez vamos a hablar de automovilismo y el del Vicente, el misil, Matías Rossi, cada vez más cerca, está en Turismo Carretera, nuevo podio esta vez, en el segundo puesto, y vamos a ver parte de lo que fue la carrera, la nota y también el momento del podio. Bueno, trofeo en mano, un puesto 2, mejoramos un puestito, nuestra mejor ubicación que había sido el podio en Termas, gracias a todo el equipo Toyota, una linda carrera, luchada, peleada, largamos en el tercer lugar, pudimos avanzar un puesto, así que simplemente a disfrutar, a descansar ahora, un fin de semana intenso, y a preparar con todo la carrera de posada, que es nuestra próxima carrera de este semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Felicitaciones, Mísir. Gracias, amigo. Gracias a vos. Buena carrera. Mandale mensaje a todos de esta hambre y de la hora. ¿Qué están viendo? Para todo el grupo. Para todos. Un saludo grande a todos. Contento. Fue en un podio más. Cerquita, estuvimos de ganar. En un momento peleamos por la carrera firme. Pero bien, muy contentos. Llegamos, tomamos puntos. Así que, importante esto. Gracias a todos, Toyota. Vamos a seguir trabajando. Gracias, equipo. Feliz le veíamos a Matías Rossi cada vez más cerca al podio. Decía que había tenido un tercer puesto ya con su Toyota, ahora en el segundo. Y anda bien el Toyota Camry que de a poquito va tomando vuelo en el turismo carretera. Una información más tiene que ver con una emprendedora pilarense, creó una bodega boutique y lanzó dos vinos al mercado y sueña con exportar. La pilarense es Gloria Galvano. Tiene una finca en San Rafael, Mendoza y de allí salen solo ella y felicitas dos etiquetas que ya están en el mercado y prioriza el trabajo de la mujer. Vamos a la pausa que sé que enseguida regresamos. y 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 general, Rubén Cholo García conducción Casa Aventura, librería y juguetería, todo lo que sus hijos necesitan para el colegio y al mejor precio, avenida Tomás Márquez 1295 Pilar juguetería con todas las novedades, amplio stock y si no lo tenemos, lo encargas y nosotros te lo traemos en librería y juguetería Casa Aventura, una tradición en Pilar, avenida Tomás Márquez 1295 Pilar Sindicato de Empleados Municipales de Pilar, SEMPI Nazarre 1235 Pilar, Buenos Aires Telefono 0230 4260 666 Afiliate y disfruta de cientos de beneficios Inauguramos el primer espacio recreativo con pileta Parque y servicios, todo para el afiliado y su familia SEMPI, ventaja de pertenecer Secretario General Luis Minho Cuidar a todos los pilarenses es nuestra responsabilidad Por eso, desde el Honorable Consejo Deliberante, te recordamos que si tenés que salir de tu casa es obligatorio el uso de tapabocas Además, tratá de no llevarte las manos a los ojos ni a la nariz y mantén una distancia prudencial con el resto de las personas de un metro y medio Recordá siempre que cuidarte es la mejor manera de evitar contagiarte Honorable Consejo Deliberante Pilar Granja Aires de Campo Los espera en su nueva dirección de Avenida Tomás Márquez 1.347 Pilar Granja Aires de Campo Les ofrece Pollos de primerísima calidad Al mejor precio Cuarto trasero, supremas, pechugas, alitas, menudencias, arrollados de pollo y sus afamadas milanesas de pollo milanesas rellenas y milanesas de berenjenas Además, les ofrecemos la más amplia variedad entre fritos Granja Aires de Campo en Avenida Tomás Márquez 1.347 Es la Granja de Pilar Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando Te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online A través de nuestra sucursal virtual redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253 Cuidémonos entre todos Telerred El nuevo atmosférico Los dos hermanos Servicios de desagote Pozos y cámaras Pedidos al 0230 425 0094 Atendido por sus dueños 0230 425 0094 Sindicato de Trabajadores Municipales de Pilar Siempre junto al afiliado Luis Bolívar Secretario General Peluquería de Caballeros y Niños de Antonio Loraschi Bolívar 784 Pilar Antonio Loraschi Peluquería Compartimos un nuevo bloque de esta edición Vamos a ir a distintas noticias breves Tiene que ver con un accidente Un conductor alcoholizado Protagonizó un accidente en Delviso Perdió el control de su vehículo E impactó contra el enrejado de la contención del puente Que atraviesa el Arroyo Pinazo Otros temas Vuelve a la ronda de negocios Multisectorial Un pilar de oportunidades productivas El 4 de julio será el lanzamiento del encuentro Que se realizará en septiembre Organiza la Cámara Argentina de Comercio Y Servicios de Cámara PYME De Pilar En el ámbito del deporte Se desarrolló el Austral Corre Este domingo se realizó la prueba solidaria De la que participaron gran cantidad de pilarenses Y vecinos aledaños Para mañana vamos a tener notas Y ampliaremos Vamos a La próxima nota tiene que ver con la palabra de Gustavo Fontana Es uno de los propietarios Del Cine Teatro Gran Pilar Que será inaugurado el próximo 12 de agosto Pero en la previa va a haber una presentación para la prensa Va a haber nombres de la sala Y bueno, va a ser un día muy especial En agosto para todos los pilarenses Sí, la verdad que hace bastante Esto se inició en el 2018 Ante todo un saludo a toda la audiencia Y bueno, tuvimos pandemia por medio Un montón de tiempo también parados Pero bueno, ahora arrancó con todo Y ya tenemos fecha de inauguración Así que estamos con todos los detalles Para que sea un excelente lugar para Pilar Un desafío apostar en emprendimiento Y también apostar a Pilar, ¿no? Y la mejora de Pilar Nosotros vimos que se dio un programa general Pero también a nivel particular Yo creo que sí, tal cual Yo creo que hay un acompañamiento De los, del intendente Y de todo el municipio Para mejorar lo que es el centro urbano de Pilar Un programa con muy buenos ojos De esta obra A pesar de que, bueno Nos va a restringir un poco Lo que es estacionamiento Pero sabemos que es así En las grandes ciudades Se hacen este tipo de obras Más con el acompañamiento Del marco de la iglesia Toda restaurada El palacio municipal La plaza que va a quedar muy bien Así que queremos que Queremos que esto puede llegar a ser también Como digo, a todos lados Un efecto dominó Para que contagie a otros inversionistas En lo que es entretenimiento Que está faltando en Pilar Gastronomía Buena Ya hay algo bueno Pero bueno, creo que va a haber más Según lo que me vienen comentando Hay gente que está por invertir también En Pilar Producto de este desafío nuestro Y producto de que también Pilar Ha crecido mucho en cantidad de habitantes Hablaste de lo gastronómico Va a ser una de las apuestas Que van a tener En lo que es La planta baja del edificio Sí, vamos a arrancar primero en el debut Porque tenemos miedo de no llegar El 12 de agosto Con la confitería arriba Con un lugar mal llamado VIP Pero va a ser como una especie De café con ser Que está detrás de la butaca Donde vos vas a poder la obra Sentada en una mesa Tomando algo Las obras que amerite eso Porque va a haber obras Que se mantienen en absoluto silencio Pero musicales, stand up Todo eso Vas a poder disfrutar Estando sentada en una mesa Y bueno Queremos apuntar que el Pullman Y todo lo que es Refrigeración Calefacción Funcione perfectamente Todo lo de bomberos Que hicimos Que es una obra magnífica Creo que es el único teatro De la provincia de Buenos Aires Que tiene Esa obra Que nosotros La tuvimos como prioridad Porque pensamos En la gente Que la gente pueda venir A un lugar que se sienta seguro Ante cualquier Circunstancia Que pueda suceder Algo Que esté todo Lo que tiene que haber En materia de incendio Que tenemos Springler 125 Springler Para que la gente pueda estar Ahí tranquila Que sabe que están Todas las medidas de seguridad A nivel Del primer nivel De ISO 9001 Bueno va a ser El 12 de agosto Ya tienen fecha Con una obra de teatro Que es convocante Sí, sí Va a estar loca de remate Con Soledad Silveira Abriendo Va a haber un preestreno Unos días antes Porque la sala Se va a denominar Graciela Borges Estuvimos con Graciela El otro día Vio muy entusiasmada La idea De que se le ponga El nombre de ella Y está realmente Muy emocionada Por el tema Así que creo que Se va a hacer un preestreno Dos o tres días antes Todavía no sabemos Justo la fecha Muy íntimo Con prensa Con autoridades Con artistas Para presentar La sala Graciela Borges Y dos o tres días después El 12 de agosto Ya vamos a estar en función Y el 14 creemos Que va a estar Ya Drácula también Así que vamos a tener Una programación Ya permanente Hasta fin de año Una gira Que hace Nuestro productor Que es Ariel Perrotti Que tiene 11 salas Teteares Que va a andar Por todos lados Con obras Que van a llegar A apilar también Una propuesta también Para venir a ver Que por ahí No tenés que viajar A Capital No, no Creo que Va a ser muy bueno Para el pilarense La gente Te cruza en la calle Hoy Ya tres o cuatro Cinco personas Me han cruzado Viniendo Caminando por acá Diciendo Che, bueno Guardame entrada Qué bueno Lo que están haciendo Volver a tener Un teatro en Pilar Si bien allá Hay un teatro en Pilar Pero tener un teatro Que tiene 800 butacas Como este Donde pueden venir Espectáculos muy diversos La verdad Que estamos Realmente Contentos Ilusionados Con el tema Más allá De lo económico Yo creo que Como digo Por todos lados Pilar me dio mucho Y hoy Yo tengo En lo particular Sé que tengo socio La férrea voluntad De devolverle algo A mi querido pueblo En lo gastronómico Muchos hemos hablado De la previa Ya está definido Cuál va a ser la empresa Que va a estar presente También se habló mucho Se habló mucho Pero bueno Coincidimos un poco También con gente Del municipio Y con Y con mis socios De que De repente Vamos a tener Un lugar propio Con identidad Pilarense Vamos a Hacer una muy buena Propuesta Creo Vamos a tener Una pizzería Muy buena Una cafetería Muy buena abajo Y probablemente También esté Una heladería buena Pero va a ser Todo local Y con apertura Por lo que vemos Para primavera Verano Va a ser fundamental Y la vista Va a ser diferente En esta zona De San Martín Si, si, si Porque la parte De abajo La planta baja Va a tener 10 metros Hasta que empiece El local Donde va a estar Todo totalmente abierto Va a haber mesas afuera Para que lo aprovechen Los fumadores Lo aproveche gente Y le gusta estar Al aire libre Y detrás de eso Va a estar todo Lo que te comentaba De lo gastronómico Muy bien Bueno Al 12 de agosto Entonces A seguir trabajando Porque están Trabajando todo lo que La fachada Ya cambió mucho Lo que es el edificio También por fuera Como lo habían hecho Por dentro Si, si Cambió mucho más Por dentro Que por fuera Cuando esté terminado Creo que la gente Se va a sorprender Porque va una pantalla LED Van unas luces Va una decoración Bastante linda Así que Creo que le va a dar Un marco A la A la plaza Fundamentalmente A la parte De la calle San Martín Que no está tan linda Hoy por hoy Pero que creo que Va a ir mejorando Día a día En otro de cosas Viajes Regresados gratuitos Unos 28.000 Estudiantes bonaerenses Ya se anotaron En la segunda edición Un total De 28.000 Jóvenes Se escribieron Durante el fin De semana Para participar De la segunda edición Del programa De viajes Regresados Financiados Por el gobierno Buenense Desde su lanzamiento El viernes Pasado Vamos a ir ahora A nuestra próxima Tanda comercial Que es Que ya regresamos A la hora De comprar O recargar Su matafuego Seguridad 2000 SRL Le pone El sello De calidad Innovadoras Instalaciones Y un servicio De primer nivel Elementos de seguridad Luces de emergencia Detectores de humo Y mucho más Seguridad 2000 SRL Avenida Perón 1037 A metros Del cruce Lerqui 02-024-480-530 Y 4-480-531 Una empresa comprometida Con la seguridad De su comercio Industria Y hogar Y sobre todo La seguridad De su gente La bancaria Nuestro sindicato Te recuerda que Tu carnet Vale Espectáculos Descuentos Recreos Salidas Hotelería Cursos Y talleres La bancaria Nuestro sindicato En Pilar Secretario General Daniel Horacio García 0234-37-4890 La bancaria Tu sindicato Nueva dirección Ramírez 48 Pilar Horario de atención De 8 a 17 horas La bancaria Secretario General Sergio Palazzo Conducción Todos los viernes A las 21 horas Conectate con Marina En nuestro tiempo Y enterate De los temas Más relevantes De la actualidad Nos reencontramos Si Dios quiere La semana próxima Hasta ese momento Seguí a River Play Junto a Radio X Pilar FM 100.3 O radioxpilar.com.ar Participa por importantes premios Junto a River Pilar De la actualidad Ajá De River Soy de Pilar, Buenos Aires, República Argentina Hace un año tomé la decisión de unirme al primer y mejor club de vacaciones Y exclusivo totalmente de cruceros Hoy es posible viajar pagando menos, sin endeudarte Y si te interesa emprender, podés viajar gratis y ganando dinero Sumate al primer club de vacaciones exclusivo de cruceros Asociado con las principales navieras del mundo Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando Te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online A través de nuestra sucursal virtual Redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253 Cuidémonos entre todos Telerred Sindicato de Empleados Municipales de Pilar SEMPI Nazar 1235 Pilar, Buenos Aires Telefono 0230-4266-666 Afiliate Y disfruta de cientos de beneficios Inauguramos el primer espacio recreativo con pileta Parque y servicios Todo para el afiliado y su familia SEMPI Ventaja de pertenecer Secretario General Luis Mindio Compartimos un nuevo bloque de esta edición Presenta el proyecto por un viejo pedido vecinal De una bicisenda en Manzanares La iniciativa al Consejo Deliberante Llegó por medio de los dirigentes Jorge Juárez Y Diego Espinosa Godoy El Radical Sería a lo largo de toda la avenida Mitre De la estación de trenes Hasta la autopista 8 Seguramente vamos a estar empleando Sobre este tema en los próximos días Una información tiene que ver con el pronóstico del tiempo Para ver cómo se viene para los próximos días Se indica el servicio para mañana Una mínima de 5 Una máxima de 17 Cielo nublado Para el miércoles Parcialmente nublado Mínima 4 Máxima 21 grados Y para el jueves Continúa parcialmente nublado Mínima 3 Máxima de 17 Lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional Recuerden que nos podés interesar a las 13 A las 20 como siempre Por la pantalla de Telerred Y si no nos busca por la plataforma de Youtube Nos busca por Canal Pilar Y ahí tendrá todos nuestros contenidos Nos recontamos mañana Chau